Con el gusto de siempre nos reencontramos en esta segunda edición informativa de Salto Visión. Bienvenidos, muy buenas tardes en vivo por Canal 8 Televisor Asalto Grande. Comenzando esta edición del lunes 5 de septiembre de 2016. 10 grados la temperatura, una sensación térmica de 6 grados. Jornada con lloviznas que son intensas por momentos, muy fría la sensación térmica. Hay mucho para informarles, si les parece ya nos ponemos en marcha. Estos son los principales títulos. Congresos. Entre el 8 y el 10 de septiembre se llevarán a cabo en la Regional Litoral Norte de la Universidad congresos de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, con destacados panelistas de todo el país. Recuperación. En talleres del sector ómnibus de la Intendencia, los funcionarios recuperaron una unidad del transporte urbano de pasajeros para reincorporarla a la flota del servicio municipal. Deportes. No hubo fútbol y dirigentes podrían volver a fijar partidos entre semana. En básquet, Universitario derrotó a Ferrocarril y lidera el salteño. Bueno, hay muchos otros temas, por supuesto, para compartir con ustedes en esta edición que ya comenzamos en vivo para todo el Departamento de Salto, como les decimos siempre, en directo para Belén, Constitución, Termas de Arapey, Termas de Daimán, la más amplia cobertura de las noticias que ya nos ponemos en marcha. Vamos a poner en el ámbito educativo la educación terciaria, concretamente una instancia de encuentro, concretamente en el SERP días atrás, donde participó la consejera del Códice, la profesora Laura Mota, sobre la propuesta que se vino a plantear, esto decía Salto Visión. Se está haciendo una presentación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Funciona dentro de lo que es el Sistema Nacional de Educación, que congrega a todos los organismos públicos y también privados de la educación a nivel nacional. En este caso es específicamente lo que tiene que ver con terciaria, por lo cual participa, obviamente, el Ministerio de Educación y Cultura, el ANEP, dentro de sus dos vertientes, Formación Docente y UTU a través de los tecnólogos y toda la oferta terciaria, la Universidad de la República y la UTEC. Todo esto conforma el Sistema de Educación Terciaria, que lo que tiende es a potenciar y a incrementar la oferta educativa terciaria en todo el territorio nacional. Porque hemos visto que la educación en su conjunto se ha ido extendiendo, que el nivel secundario estamos tendiendo la universalización, cosa que hasta ahora no estaba dado, es decir, todos entendíamos que primaria era obligatorio, pero no era así cuando se llegaba al nivel secundario. Hoy hay que entender que el nivel secundario es obligatorio, que todos los jóvenes tienen que estar en el nivel secundario hasta finalizarlo. Y eso nos da también la posibilidad de extender el nivel terciario, porque más jóvenes van a estar llegando al nivel terciario. Tenemos algunas cifras que llaman la atención. Más de la mitad de los estudiantes de nivel terciario en el país son la primera generación en su familia que alcanza ese nivel. Quiere decir que anteriormente sus padres, sus abuelos, sus tíos, no habían llegado a ese nivel. En lo que va a ser formación docente, este número es aún mayor, un 75%. Quiere decir que estamos llegando con poblaciones que antes no llegaban al nivel terciario. Sabemos que el desarrollo de un país está directamente vinculado al nivel de desarrollo, de su formación terciaria, de su investigación, y todo esto repercute inmediatamente en la creación y generación de nuevos conocimientos. Bien, vamos a continuar de alguna manera en lo que es el ámbito educativo, pero en este caso tiene que ver con la medicina familiar, un importante congreso. El noveno se va a estar desarrollando a partir del próximo 8 de septiembre. En este caso, Roberto Varela y la licenciada Soa Barros brindaron detalles del acontecimiento. La idea, junto con Soa desde la Facultad de Enfermería y con el doctor Andrade desde la Facultad de Medicina, es poder difundir, ya estamos a pocos días, del noveno Congreso Uruguayo de Medicina Familiar y Comunitaria y tercer Congreso Uruguayo de Enfermería Familiar y Comunitaria también. El mismo se va a desarrollar acá, en la sede de la Universidad de la Regional Norte, los días miércoles, jueves, viernes y sábado. El miércoles 7 de septiembre va a ser lo que se denomina pre-congreso, con algunas actividades puntuales y el congreso en sí, con todas las actividades a pleno, van a ser los días jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de septiembre, durante todo el día. Todas las actividades se van a concertar aquí en el edificio de la Universidad. Va a haber un grupo de actividades en la biblioteca también, en la biblioteca municipal. Y bueno, va a haber múltiples actividades al mismo tiempo, por lo tanto los congresistas que asistan, que van a ser de todo el Uruguay y países limítrofes, van a poder elegir entre diferentes actividades. Van a ser todas temáticas vinculadas al primer nivel de atención, a la actividad de la salud comunitaria, donde enfermería familiar y comunitaria y medicina familiar y comunitaria van un poco a exponer experiencias, trabajos, van a haber invitados también extranjeros que van a hacer sus conferencias. Por enfermería viene Alejandra Cherbo, que es magíster y doctora en la enfermería del área de salud familiar y comunitaria, es argentina, y va a estar dando su conferencia. Pero a su vez destacamos la difusión de los trabajos de enfermería como parte del equipo de salud de primer nivel en la región, que eso es muy importante, difundir lo que enfermería hace, lo que trabaja día a día. Aparte, como destacando el aporte a la profesión y al desarrollo de la profesión. Muy bien, los profesionales continuando hacieron referencia a lo que va a ser este congreso. La calidad de los panelistas es de primer nivel, son internacionales. Varela profundizó también en cuanto a las características de la especialidad. Ahora estamos más de 200 inscriptos, y creo que fue muy buena la convocatoria. Pero todavía están a tiempo de inscribirse. Se pueden hacer a través de la página web y conectarse con el equipo organizador. Y también destacamos la participación de profesionales que están trabajando en el medio, de docentes, de estudiantes, que está muy bueno para la formación y para el desarrollo del equipo de salud. El desarrollo en cuanto a la medicina familiar y comunitaria en Salto es incipiente. Es una especialidad nueva, digamos, para el departamento y para la región en sí. Comenzó a tener un impulso luego de que se instaló en Salto una unidad docente asistencial que lo que hace es formar, además de dar asistencia, formar a futuros médicos de familia. Eso fue a partir del 2009 en el sector público. Y ahora, actualmente, desde hace un mes aproximadamente, comienza una inserción también a nivel privado de la especialidad, muy nuevo. Incluso dentro de los días del Congreso se va a inaugurar el primer consultorio de la especialidad en la mutualista, que es en el barrio Dos Naciones. Así que también van a ser convocados. Así que, si bien el desarrollo viene como, últimamente se viene acelerando, todavía es incipiente y hay que potenciarlo, ¿no? La idea es que tanto la enfermería y el médico de familia son la puerta de entrada del sistema salud. El usuario entra a través de ese dispositivo y luego, cuando lo requiere, hace las interconsultas con el resto de los especialistas. Bueno, en Salto, luego de instalarse la unidad docente, el interés ha sido mucho. Hay varios posgrados en formación, actualmente hay cuatro y ya se han formado dos. O sea que, en total, tenemos entre 6 y 7 personas prontas a, cuando el sistema los llame, empezar a instalarse en diferentes policlínicas y empezar a cambiar un poco la pisada en cuanto a la atención, ¿no? Una atención, digamos, más centrada en la persona y en los problemas de salud integrales, menos centrada en la enfermedad. Por supuesto que uno, cuando el usuario se enferma y lo requiere, necesariamente vamos a tener que interactuar con el resto de las especialidades, ¿no? Bueno, finalmente señalaron aspectos de la medicina y enfermería familiar y comunitaria que son de suma importancia en el comienzo de la atención al paciente y su posterior derivación en lo que es este marco de atención integral a la familia. También en la enfermería se ha desarrollado esta especialidad, dentro de la facultad de enfermería está una maestría, que es un posgrado, que es una maestría en salud comunitaria y también tenemos la especialidad en salud comunitaria. Y en el momento tenemos varias compañeras que están trabajando en el primer nivel de atención que cuentan con la especialidad y algunas que están cruzando la maestría y están en vías de obtener el título. Este, el posgrado es el Montevideo. Es una especialidad relativamente nueva en el Uruguay. En otros países, hace años, con un sistema integrado de salud como el nuestro, esto es el ABC, la tapa del libro, para empezar la asistencia, la puerta de entrada, como lo dijo Roberto, para el paciente. El paciente tiene una referencia, un consulta, que de ahí derivan a quien tiene que derivar. La facultad de medicina siempre está apoyando formaciones, congresos, charlas, y esta es una más que vamos a brindar todo lo que esté a nuestro alcance. Como coordinador de la facultad de regional norte con el doctor Varela, estamos haciendo todo lo posible e imposible para que salga lo mejor posible. El apoyo es total y el especialista primero que se radicó en Salto fue el doctor Roberto Varela, que trajo la innovación para el medio y ya, como lo acaba de decir también que me toca por la otra rama, por la rama de la medicina privada, tengo el orgullo de haber sido uno de los que más luchó junto con Roberto y, por supuesto, con integrantes de la comisión directiva, como el doctor Buc, para crear este foco, que sea un plano piloto pero que se pueda distribuir en otros barrios. Muy bien, la pausa en un ratito nada más. Fue un fin de semana con varios siniestros de tránsito, con lesionados, también un siniestro ocurrido hoy en rutas nacionales, muy cerca de aquí de Salto, que vamos a estar ampliándolo en minutos, y todo el deporte tras la pausa. Estaba hablando con mis compañeros. Uno necesita efectivo para hacer un viaje. Al otro le surgió un imprevisto. En fin, la vida. Mi consejo, ciclo de cuotas. Pasá por cualquier local motociclo de todo el país. O llamá ahora al 2-907-1000. En menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas. ¿Tenés un local motociclo cerca? Tenés efectivo. Ciclo de cuotas. El préstamo en efectivo de motociclo. ¿A qué estás jugando, mi amor? No estoy jugando, papá. Estoy ayudando junto a Salus a proteger a mis nuevos amigos. ¿Y quiénes son? Los animales de nuestra fauna. Porque su hogar está amenazado. Con cada Salus que tomamos podemos colaborar. Ingresamos el código de la botella en juntosdejamoshuella.com.br y ya estás ayudando. ¡Juntos dejamos huella! ¿Y vos también podés dejar tu huella junto a Salus? Todas tenemos un lado atrevido. Que nos invita a probar cosas nuevas. Como jugar con el calor. O arriesgarse un poco más. No dejes que el daño te impida animarte a cosas nuevas. Nuevo Dab Regenerate Nutrition. Su fórmula con complejo de algas rojas nutre y regenera hasta el pelo más dañado. Dejándolo fuerte y saludable para que te sigas animando a cosas nuevas. Nuevo Dab Regenerate Nutrition. En Motociclo cumplimos 86 años junto a vos. Y lo celebramos con descuentos de hasta un 50% con cualquier medio de pago. Por ejemplo, refrigerador Mi Idea de dos puertas. Eficiencia A. Ahora, 255 dólares. Lava Ropas Mi Idea. 7 kilos de capacidad. Con carga superior y totalmente automático. Ahora, 259 dólares. No te pierdas los descuentos aniversario. En todos los locales Motociclo. Por el 2-907-1000. O en motociclo.com.uy. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa. Vos tenés tu agua. Macroimpresos. Cartelería comercial. Ploteo vehicular. Banners para 15 años. Eventos y cumpleaños. Letras corpóreas. Macroimpresos. Avenida Barbieri. 1431. Teléfono 473-39-827. Macroimpresos. Muy bien señores les decíamos un fin de semana con muchos siniestros de tránsito. Uno de ellos ocurrió en una esquina muy transitada. Julio Delgado y Barbieri fue el sábado en la tarde. No se ha emitido información oficial por parte de Jefatura de Policía de Salto, pero en base a datos extraoficiales y a las imágenes que pudo captar nuestro camarógrafo en el lugar del siniestro, es que les decimos que el mismo ocurrió el sábado sobre las 16.30 horas. Fue en una transitada esquina, en Julio Delgado y Avenida Barbieri, esquina que por otra parte cuenta con batería de semáforos. Los protagonistas fueron la camioneta Fiat Strada, matrícula de exalto HAA2174, que circulaba por Avenida Julio Delgado con dirección al sur. Y al llegar a la intersección con Avenida Barbieri, entra en colisión con una moto Wiener 125 centímetros cúbicos, chapa matrícula HKS359, en la cual circulaban dos personas, un hombre y una mujer, que resultaron lesionadas. Los motonetistas circulaban en dirección al oeste. Inmediatamente fueron asistidas por personas que pasaban por el lugar, entre ellos, varios profesionales médicos que venían de participar de una actividad atlética que había finalizado algunos minutos antes, y es por esta razón que recibieron las primeras atenciones sanitarias, mientras se aguardaba la llegada de dos unidades móviles que fueron convocadas por la policía. Los ocupantes de la moto fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional Salto para un mejor diagnóstico y, de acuerdo a información recabada, las lesiones no fueron de gravedad. En el lugar actuaron funcionarios policiales de la seccional quinta, personal de policía científica y unidades de emergencia. Bien, y otro siniestro ocurrió también el sábado, pero temprano, en horas de la mañana, allí en la esquina o en la intersección de la avenida Luis Valle Berres y Apolón, también un motonetista lesionado. Un fin de semana con varios siniestros de tránsito. Uno de ellos ocurrió el sábado en horas de la mañana, en la avenida Luis Valle Berres, en su intersección con la avenida Apolón. En el lugar, una camioneta y una moto colisionaron violentamente y el conductor de la moto debió ser asistido por una unidad de emergencia móvil. La moto, de una importante cilindrada, resultó con múltiples daños materiales, lo que marca la pauta de lo fuerte que fue el impacto contra la camioneta. Tampoco se emitió información oficial sobre el hecho. Muy bien, este siniestro entonces, sábado en horas de la mañana, allí en esta transitada también intersección que conecta a nuestra ciudad con la represa de Salto Grande, la exruta 3. Como ven en las imágenes, será transportado por una unidad de emergencia móvil, EMI, en este caso, que es la empresa que le toca hacer de retén durante esta semana, que tuvo mucho trabajo el fin de semana. La moto estuvo allí en condiciones, o ven en las condiciones en que quedó, también se ve que el impacto fue realmente muy fuerte, al igual que la camioneta también recibió daños materiales importantes. Allí vemos las imágenes, muy fuerte el impacto, ven en qué estado quedó ese vehículo. Bueno, felizmente las lesiones no serían graves las del conductor de la moto, que se recupera ya en un centro asistencial de nuestra ciudad. Muy bien, ya comenzamos a incursionar en el capítulo deportivo, suspensión de la actividad de este fin de semana. Nuevamente el mal tiempo no permitió que la actividad futbolística local se pudiera cumplir. Por segundo fin de semana consecutivo, la lluvia causó la suspensión del fútbol salteño, tanto en la primera divisional B como en la primera divisional A. Los campos de juego no estaban aptos para la competencia, y en definitiva, la cancelación de una fecha más del fútbol salteño. En la Liga Salteña de Fútbol, en la noche de hoy, se van a reunir los dirigentes, en este caso de la primera divisional A, para ver qué resuelven en cuanto a la continuidad del campeonato. Por allí se maneja la posibilidad de volver a instalar partidos entre semana, así cuando ocurre con aquellos equipos que participan del torneo de la OFI, teniendo en cuenta las proximidades de las fechas y un calendario muy acotado que queda en el tiempo para culminar lo que es esta temporada del fútbol salteño. Se podría estar resolviendo entonces volver a jugar entre semana los partidos a nivel de la primera divisional A. También hay que decir, y hay que hablar, de la victoria de Salto a nivel de sub-15 el pasado fin de semana, en este caso derrotando a Rivera en calidad de visitante por 2 a 0. Goles conseguidos por el número 9, José El Tote Martínez, para la victoria de los salteños sobre los riberenses que lideran el grupo a nivel de la OFI, la fase del grupo, junto con Paysandú, que también le ganó a Rivera por 1 a 0. Y que teniendo en cuenta también que Paysandú, en su partido de visita a Salto, empató 0 a 0 y ambos lideran el grupo. Bueno, y sin dudas que una de las actividades que centró la propuesta deportiva este fin de semana fue el básquetbol el sábado en horas de la noche. Universitario y Ferrocarril, un clásico, venció Universitario 83 a Ferro 79. Bueno, vamos a seguir entonces, mientras buscamos la información vinculada al básquetbol, en este caso con lo que fue otra de las actividades que también concitó la atención el fin de semana, la correcaminata por el Hospital Salto. Recordamos que esta correcaminata tenía como objetivo comprar un ecógrafo para la emergencia del nosocomio. Más de 500 participantes estuvieron participando. Vamos a ir viendo las imágenes. En este caso, el ecógrafo, el equipo, cuesta unos 24 mil dólares. Había dos recorridos, uno de 3 kilómetros, otro de 7 kilómetros. Y como vemos, a pesar de las bajas temperaturas, a pesar de las inclemencias del tiempo, mucha gente que participó, cerca de 500 participantes, niños, jóvenes, adultos, bueno, docentes, profesionales, en fin. Todos ellos tuvieron la posibilidad de participar del evento deportivo. Se partió desde las puertas del Hospital Salto, se continuó por 18 de julio, calle Artigas, la Costanera, hasta el Club Remeros, luego hasta Apolón, y se regresó hasta el Club Remeros, donde finalizó la etapa con la entrega de premios y también con un cierre musical que se cumplió en horas de la tarde. Cerca de 500 participantes, reiteramos. Y allí también, bueno, hablamos con el director del Hospital Regional Salto, quien fue uno de los impulsores de la actividad, el doctor Marcos García. Con él hablamos precisamente sobre el evento y, bueno, si se cubrieron o no las expectativas que tenían de esta actividad deportiva. La ganadora de esta... La verdad que el ecógrafo FAS móvil, que queremos tenerlo en el servicio de emergencia y en el servicio de CTI, es para, justamente, cuando tengamos esos casos que de extrema gravedad, no ser trasladados nuestros pacientes a otra entidad de salud para poder realizarle ese examen, por lo cual conlleva una capacitación de nuestros recursos humanos, de nuestros médicos, los cuales ya han estado siendo capacitados por ellos mismos y a la brevedad también haremos nosotros esa capacitación. Podemos decir que la meta está cumplida y lo vamos a poder exponer ahora a la finalización de la correcaminata. A pesar del mal tiempo, la gente acompañó y se hizo presente. Es como dice el refrán, a mal tiempo buena cara y la gente está contenta y está corriendo por una meta solidaria por el Hospital Regional Salto. Bueno, y entre los participantes estaba el doctor Carlos Albizu, quien es el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, pero además también es uno de los profesionales que cumple tareas en ese nosocomio. Estuvimos hablando con él. Yo creo que acá la gran carrera es ayudar al Hospital Salto para llegar a su objetivo, del ecógrafo, pero más allá de todo es esa señal del pueblo de Salto que vuelve a acompañar a un lugar como el Hospital Salto que tanto le ha dado a nuestro departamento y muchas personas, por razones de salud, concurren aquí. Es importante seguir apoyándolo. Creo que esta es la primera carrera, es el primer paso que se da para apoyar al hospital, pero acá hay un gran proyecto que todo el pueblo de Salto tiene que acompañar, a aquellos que hoy les toca estar a la cabeza de este hospital, porque bueno, yo creo que un hospital que es regional, que atiende gente de Bella Unión, gente del norte de Paysandú y todo Salto, es importante estar ayudándolos. De nuestra parte, como salteños, siempre vamos a estar del lado de la gente, del lado de lo que es el Hospital Salto, un hospital que aparte trabajamos aquí y nos hicimos y nos formamos como estudiantes de medicina y que bueno, creo que está bueno lo que se está logrando hoy, que es poner al pueblo de Salto de la mano del hospital para todo lo que viene. Bueno, cabe agregar que en cada una de las categorías los ganadores fueron José Ferreira y la señora Inés Carballo. Hacemos la pausa, volvemos en minutos con otros temas. Terracota House, en Blandengues 396, tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos, bazar y juguetería, vestimenta para niños, damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. En Motociclo, cumplimos 86 años junto a vos y lo celebramos con descuentos de hasta un 50% con cualquier medio de pago. Por ejemplo, refrigerador Midea de dos puertas, eficiencia A, ahora 255 dólares. Lava ropas Midea, 7 kilos de capacidad, con carga superior y totalmente automático, ahora 259 dólares. No te pierdas los descuentos aniversario en todos los locales motociclo. Por el 2-907-1000 o en motociclo.com.uy. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. Una exil irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. Darkman Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante, desarrollado especialmente para el hombre. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. A ver, ¿cuándo hay que usar perfume? Siempre es un buen momento. Como salir a pasear, ponele. Con tu mejor amigo. Vos haces la ocasión especial. Mirá lo que sos. Y mirá los nuevos perfumes Saks. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa, vos tenés tu agua. En Casa Yañez. Más oportunidades para disfrutar con nuestras ofertas. Comprando con Creditel. Que te da 16 cuotas sin recargo. Y ganá un coche cero kilómetro. Además, te facilitamos la tarjeta para adquirir colchones, muebles y electrodomésticos. Todo en Casa Yañez. Junto en Viaturu Viajes. Amalia Cuirici es coordinadora de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Esa es la sigla. Básicamente estuvieron informando aquí en Salto sobre un nuevo instrumento financiero para emprendedores. Semilla Andes, así se llama. Estuvimos hablando con ella sobre el tema. Para los emprendedores, como requisito importante y remarco esto, es que tienen que tener el aval de las instituciones patrocinadoras de emprendimientos que están trabajando con nosotros. Por lo tanto, el primer paso que tienen que hacer es contactarse con las instituciones locales para poder contarles el proyecto. Porque con ellas es que se inicia el proceso y los van a acompañar durante todo el proceso. Entonces, la primera fase vence el 6 de octubre, pero no dejen hasta el último momento para contactarse con las instituciones porque no van a poder trabajar justamente en agregarle esos condimentos adicionales que las instituciones saben hacer. Y van a tener más posibilidades a la hora de concursar. O sea que los interesados deben conectarse directamente con ellos. Directamente con las instituciones patrocinadoras locales en la página de ANDE, ande.org.uy. Ahí están las bases del llamado, hay un videíto que cuenta cómo se postula el llamado. Y además está la lista de las instituciones patrocinadoras con las que estamos trabajando y los contactos. Entonces, es fundamental ese primer paso porque es el puntapié para poder arrancar, es hablar con la institución patrocinadora local. Pero ya aclaramos que es un instrumento que llegó para quedarse, como decimos nosotros. Y en realidad prevemos que por lo menos por año tengamos dos convocatorias anuales. Así que, los que capaz que nos llegan hoy para la convocatoria que termina el 6 de octubre, ya saben que tienen que seguir trabajando para la que van a abrir el año que viene. No estamos buscando ningún sector de actividad específico. Puede ser abierto. Algo hemos aprendido y justamente es que los emprendedores tienen mucha creatividad, mucha imaginación y generalmente emprenden y generan cosas muy interesantes en todos los sectores. Entonces, estamos abiertos a eso, a que nos sorprendan y que nos presenten propuestas en cualquier área de actividad. No estamos preferenciando ninguna. Muy bien, señores. Otros temas. Volvemos a la crónica policial. Y en este caso, un accidente carretero. Ruta 31, kilómetro 180 ocurrió esta mañana. En base a información extraoficial recabada por colegas de Tacuarembó, se supo que esta mañana se produjo un siniestro de tránsito carretero sobre el kilómetro 180 de la Ruta Nacional número 31. Estuvo involucrado un camión de carga que transportaba leche y se dirigía desde Tacuarembó hacia Salto, ya que pertenecería a una empresa de nuestro departamento. El pesado transporte era conducido por un hombre de 28 años, de quienes se desconocen datos, siendo el único ocupante y quien quedó atrapado por varias horas dentro de la retorcida cabina del camión. Siempre en base a datos no oficiales. El conductor habría perdido el control del vehículo, aparentemente, por problemas en el sistema de frenos. Infortunadamente, en la entrada a una curva peligrosa y con el agravante de la lluvia, que hacía más resbaladiza la carretera. Tres horas demandó a funcionarios de policía, caminera y bomberos poder liberar al chofer, quien estaba consciente durante todo este proceso de rescate, aunque habría resultado con fractura expuesta de una rodilla, por lo cual fue trasladado hacia el hospital de Tacuarembó. Bueno, les comentábamos hoy, sábado a la noche, actividad de básquetbol entre Universitario y Ferrocarril. Un interesante partido, esta es la crónica. En el inicio de la segunda fecha del torneo salteño de básquetbol de primera división, victoria de Universitario sobre Ferrocarril. Por 83 a 79, el norteamericano Gerald Blocker fue el máximo anotador del partido, con 32 puntos. Nicolás Lewis le siguió con 19 puntos, 11 traídos desde el banco por parte de Eduardo Taure, el capitán de Universitario, que además el equipo tuvo 24 de 28 en libres. Un rubro destacado para la victoria del conjunto rojo para liderar lo que es el torneo salteño a nivel de primera división. Emiliano Guerra con 24 puntos y Omar Galeano con 20, fueron los jugadores más destacados en el goleo del conjunto carbonero, que no tiene a Federico Cámpora y tampoco a Eduardo Avellanal, en este último caso por lesiones, y en el anterior por estar suspendido por 5 partidos. Buena victoria del conjunto rojo jugando de local. El torneo salteño de primera división continúa la noche de hoy con el partido que van a sostener Nacional. El campeón del torneo de preparación ante el círculo esportivo, 21 horas en el reducto tricolor nacional, que ingresó a esta ronda con un punto de ventaja teniendo en cuenta la obtención del torneo de preparación. Lindo partido de la noche de hoy en el rectángulo tricolor ante el conjunto Azugrana, que va a presentar por supuesto a sus dos extranjeros, a su brasileño. Hablamos de Wellington da Silva y además a Juan Ignacio Torianen, que tiene nacionalidad argentina y también uruguaya. Buen partido para disfrutar, nacional que busca por estas horas también la incorporación de una figura extranjera que podría llegar con el correr de la semana y así reforzarse el equipo de José Luis Testa para lo que resta del torneo salteño. Bueno, vamos a hablar de John Jairo Velázquez, quien envió un saludo a la selección uruguaya y particularmente a Luis Suárez y Edinson Cavani. Pero, ¿de quién estamos hablando? Se apoda a él Popeye. Era la mano derecha de, bueno, un legendario narcotraficante colombiano. Participó en más de 3.000 asesinatos y fue el responsable directo de más de 300 homicidios. Está libre y mandó el saludo a la selección. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vengo a enviarle un fuerte saludo a la selección uruguaya de fútbol, al campeón Luis Suárez y a Edinson Cavani. Recian todo mi cariño, mi respeto a ustedes que son la fuerza de un pueblo, el orgullo de un pueblo. Desde Medellín, Colombia, estoy para felicitarlos por ser unos grandes guerreros. Recian todo mi cariño y mi respeto desde estas calles. Bueno, un saludo particular de John Jairo Velázquez, Pablo Escobar, concretamente la mano derecha de Pablo Escobar. Bueno, tiene un prontuario realmente tétrico, por decirlo de alguna forma. Bueno, mandó un saludo entonces especialmente a Cavani y a Suárez. Vamos a ver mañana cómo nos va con la selección de Paraguay aquí en el Centenario. Hacemos la pausa, tenemos más para informar en minutos. Super Promo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Estaba hablando con mis compañeros. Uno necesita efectivo para hacer un viaje. Al otro le surgió un imprevisto. En fin, la vida. Mi consejo, ciclo de cuotas. Pasá por cualquier local motociclo de todo el país. O llamá ahora al 2-907-000. En menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas. ¿Tenés un local motociclo cerca? Tenés efectivo. Ciclo de cuotas. El préstamo en efectivo de motociclo. Rexona Clinical. No falla. Comparamos un antitranspirante común con Rexona Clinical. Rexona Clinical te protege tres veces más que un antitranspirante común. ¿Qué tipo de protección vas a elegir? Rexona Clinical. Nada es más fuerte. Dame que la lavo. Vos papá, mamá no está. El nuevo Nevex Progress remueve las manchas más difíciles en un solo paso. Nuevo Nevex Progress hace todo el trabajo duro por vos. Hay un equipo en el que podemos contar. Que en los momentos más difíciles siempre responde. Soy Celeste, ¿en dónde se encuentra? Y nos hace sentir que va a llegar muy lejos. Mi camino es la recompensa. Que cuando parece que ya no más, nos hace pensar. Uruguay, mamá. Vamos arriba. Vamos que vamos. Uruguay tiene al equipo del BSE. El seguro uruguayo. Con más y mejores beneficios. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Terracota House, en Blandengues 396. Tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos. Bazar y juguetería. Vestimenta para niños, damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Bueno, en la mañana de hoy se presentó una nueva unidad que fuera, de alguna forma, refaccionada nueva a cero kilómetros por parte de la unidad Omnibus. En este caso, Rubén Lluveres, es uno de los funcionarios del taller, explicó precisamente los detalles en cuanto al trabajo que se realizó en la unidad. Una restauración completa en cuanto a chapa, pintura, carrocería, parabrisas, iluminación LED, se la fue mejorando. Y bueno, hubo que disponer de un montón de recursos, ¿no? En cuanto a gestión, recursos humanos, recursos económicos. Toda una gestión importante. Y bueno, es uno más de lo que van saliendo. Esperamos sacar uno más, uno por mes e ir incorporando. Una restauración por mes. ¿Qué tiempo más o menos le demandó de trabajo? Y más o menos lleva ese tiempo, 20 días, algunos más, otros menos. Depende de las condiciones que estén. ¿Y este especialmente en qué condición estaba? Y estos micros son bastante nuevos, relativamente nuevos, y están en bastante buenas condiciones todavía. Hay otros que están más deteriorados y eso va a demandar un poco más, más recursos. ¿Cuánta gente trabaja alrededor de cada restauración? ¿Cómo es esa tarea? ¿Cómo la distribuyen? Depende, bueno, del estado que esté. Pero si lleva mucho trabajo de chapa, de pintura, son aproximadamente cuatro funcionarios que andan alrededor de ese tema. Si son trabajos de mecánica, si son de motor y transmisión o elásticos, ahí lleva aproximadamente cinco o seis funcionarios más. ¿Cuántos ônibus tiene para reparar así? Y más o menos tenemos diez coches para restaurar. Sí, en los coches que andan en línea siete generalmente, son los que están más deteriorados. Y eso va demandando mucho trabajo. ¿El trabajo completo, la reparación completa? Sí, reparación completa. Electricidad, chapa, pintura, carrocería, freno, elástico, motor, transmisión, todo, todo tiene detalles para ir solucionando. El encargado de la unidad, Jaime Cáceres, destacó la disposición y la capacidad también de los funcionarios de su área para en poco tiempo concretar la reparación de esta segunda unidad. Esto está dentro del proyecto que nosotros ya habíamos mencionado, de ir recuperando una unidad por mes. Esta sería la segunda entrega. Posteriormente vendrían otras entregas de otras unidades. Y bueno, el primer reconocimiento generalmente a los mecánicos, digamos a la gente que está en el taller, es la que le pone el pecho, la que pone las manos, las ganas, la voluntad de que esto realmente se pueda llevar adelante. No es posible llevar adelante un proyecto, por más buena intención de que nosotros tengamos, si no es posible con la mano, la buena voluntad que tienen todos estos talleristas y el taller. Yo creo que esta es la segunda unidad que entregamos. Seguiremos entregando las otras unidades. La idea es seguir mejorando el servicio. En algún momento tener esas unidades nuevas que en algún momento van a llegar. Y de ahí, como dijimos nosotros, ampliar totalmente el servicio a distintos barrios. Esa es una de las metas. Y mejorar totalmente lo que se refiere a la atención de la gente, brindando un buen servicio de calidad y con unidades que estén en buenas condiciones. Todos sabemos que estas unidades han tenido un deterioro muy grande. Vienen prácticamente de no haber tenido ningún mantenimiento. Y hoy, gracias a un esfuerzo muy importante de esta administración, en lo que se refiere a lo económico, podemos ir realmente entregando unidades que yo creo que van mejorando totalmente nuestras líneas, sino también la calidad de los servicios, que es la obligación que tenemos con la gente, con el pasajero, con el vecino de salto. ¿Usted de inmediato se incorpora a la línea? Ya de inmediato, ya va a cumplir de acuerdo a las necesidades que tenga el servicio. Ya va a salir prácticamente a hacer la función. Muy bien. Usted habló a través de un llamado, posiblemente para cubrir algunos cargos de chofer. ¿Y hay alguna otra área del área de Únibus que haya que cubrir o que estén con déficit de personal? Creemos que eso ya está muy cerca en estos días. Y bueno, ahí estaríamos esperando ver, después de ese llamado, ver qué pruebas se va a realizar para realmente los requisitos que deben cumplir esos choferes. Bueno, sobre ese tema puntual se refirió el propio Intendente, el doctor Andrés Lima, quien manifestó que se estaría haciendo un llamado para dos herreros, cubrir cargo de dos herreros y diez choferes. Así lo manifestaba. Uno de los objetivos que nos hemos marcado, también con el cometido de mejorar el servicio, es la creación de un taller dentro del sector Únibus destinado a la reparación de elásticos. De la flota de la Intendencia. Con ese objetivo es que se instrumentó un llamado para herreros, el llamado se hizo y en este momento se está en la etapa de evaluación, de analizar los perfiles de quienes se han presentado. Y una vez esa tarea culmine, tomar dos herreros con el objetivo de generar o armar ese taller. Pero al mismo tiempo también, siempre con el propósito de mejorar los servicios, en el correr de esta semana va a quedar pronto un nuevo llamado, en el cual participó Jaime Cáceres, participó Julio Argaín, en donde lo que está previsto es la contratación de más choferes. Va a haber un llamado para diez choferes con destino al Únibus. En ese mismo llamado también se va a establecer un orden de suplentes, eso va a tener una vigencia de 18 meses, de forma tal que sí, a lo largo de esos 18 meses, además de los diez choferes que se van a contratar, fuese necesario algún chofer más, ver esa lista de prelación de suplentes y incorporarlos naturalmente al funcionariado de la Intendencia. Creemos que este conjunto de medidas tienen como objetivo brindar, como la población lo necesita, lo requiere, un mejor servicio. La recuperación de unidades, algunas mejoras que se van a hacer aquí en el taller, la contratación de choferes. Reitero, en el correr de la semana va a quedar pronto este llamado para diez choferes, se establecerá un plazo para que los interesados se puedan presentar, luego habrá una prueba técnica en donde naturalmente quienes conocen del tema van a formar parte de un tribunal y de esa manera estaremos incorporando más choferes al sector ómnibus de la Intendencia de Salto. Vamos a cambiar de tema. En este caso, directivos de Ajú Pensal, entre ellos Diego Yáñez y Atilio Correa y el encargado del sector automóviles del Revoltijo Nicolás Piastri, presentaron el auto cero kilómetro que será sorteado a fin de año con la rifa que ha organizado Ajú Pensal por sus 70 años. Estuvimos allí en la presentación. En nombre de toda la comisión directiva de Ajú Pensal, el agradecimiento primero que nada a la firma que es el Revoltijo, con la presencia de Nicolás que fue el que nos orientó y esperemos que todo esto sea para beneficio de Ajú Pensal que es nuestro objetivo principal. Así que a Nicolás presentará el coche cero kilómetro Suzuki. Acá le mostramos, este es el Suzuki de la rifa de Ajú Pensal. Este es un Suzuki alto 800 que viene con aire acondicionado, dirección asistida, doble airbag, frenos ABS, radio, con CD, MP3, USB. Este es el primero que vino del modelo nuevo a Salto porque justito cambió. Este... Y bueno, es un auto muy económico que anda muy bien y si quieren pasar a verlo va a estar en la planada del Revoltijo del Centro y como siempre, bueno, apoyando a Ajú Pensal y... Y bueno, mucha suerte al que lo vaya a sacar. Y bueno, siempre estamos queriendo ayudarnos y ellos siempre también los tienen en cuenta y bueno, tenemos buena relación comercial ayudando en lo que se pueda. Bueno, la rifa se sortea con la letrería de fin de año. Este es un pequeño cambio porque esta vez lo largamos antes al sorteo. Y bueno, y este año lo hacemos con la rifa de fin de año y festejando los 70 años para que esté dentro del año de los 70 años. Este año hemos hecho muchas más actividades hemos hecho porque tenemos los 70 años que no es poca cosa para institución como nosotros. A su vez, aparte de exhibirlo en el Salón del Revoltijo, en el Revoltijo Centro, también lo vamos a llevar en la exposición en la agropecuaria que es del 6 al 10 de octubre en la cual vamos a tener un galpón con la exhibición de las actividades de Ajupensal y dónde va a estar el auto para que todo el mundo lo vea. Bueno, escuchábamos allí al protesorero de la institución Atilio Correa quien brindó más detalles con respecto a la venta de bonos. Recordamos que tienen un costo de 100 pesos en numeración. También otros detalles en cuanto a esta rifa. Será a fin de año que se haga el sorteo. Va a tener como siempre dos números cada boleto o sea sale 100 pesos el boleto o sea 50 pesos cada número y tienen dos chances. Dos chances creo que van a ser algo de 38.000 números según nos dijeron todavía no sabemos exacto pero ya tenemos imprimido los primeros 30.000 los otros van a quedar para imprimir cuando sepamos exacto la cantidad de números que se juegan. ¿Se van a vender en la calle? ¿Se puede comunicar en algún teléfono o algo quien quiera adquirirlo? En la Jupensal vamos a tener algunos promotores vendiendo y después en varios kioscos y gente que se dedica a la venta vamos a decir de Quine, la Lotería 5 de Oro que es donde van los que les gusta tener suerte entonces ahí se van a tener la venta y eso se publica una vez que se entreguen los números donde es que están. van a estar distribuidos en todo salto eso no tenga duda la gente siempre nos ha respondido y creo que esta vez también nos va a responder a Jupensal sigue creciendo tenemos ahora dentro de poquito la inauguración de una casa que habíamos comprado y que todavía no la habíamos podido arreglar y ahora con apoyo del EPS logramos refaccionarla toda y la vamos a reinaugurar diríamos o a inaugurarla porque la teníamos sin inaugurar ahora dentro de pocos días creo que ahora en el mismo mes de septiembre la vamos a inaugurar todos a comprar y tenemos que dar una buena noticia hicimos tres ya las tres ya salieron o sea tres cobraron el premio y dos fueron para el departamento Artiga y el último salió en Salto y creemos que la gente de Salto siga apoyando para tener otro más en Salto Muy bien recordamos que la institución está celebrando sus 70 años de actividad esta es una de las actividades importantes en cuanto a lo que recaudación se refiere y se van a continuar con actividades artísticas y culturales también a futuro vamos a ir ahora si les parece a conocer la información económica si cotizan las principales monedas es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio viene el dólar 28.10 a la compra 29.30 a la venta peso argentino 1.55 2.55 real 8.15 y 9.75 30.90 el euro a la compra 33.40 a la venta fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio a esta hora jornada fría por aquí por salto estamos con 7 grados de temperatura 4 es la sensación térmica nos espera un martes con una madrugada muy fría 4 grados de mínima apenas 14 de máxima va a estar con el cielo algo nuboso no se descarta que continúe alguna llovizna tenue el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un lunes un informe especial sobre perspectiva del tiempo para las próximas horas en donde se habla de que el martes se habrá de presentar con fenómenos con característica de sudestada en todo el territorio nacional esto hará que se mantenga esta llovizna pertinas haya algunas ráfagas de viento importante y esto también haga que las sensaciones térmicas estén bastante más bajas que las temperaturas que se van a registrar que no van a superar repetimos los 10 u 11 grados en todo el país así que un martes muy frío el que se viene gracias por habernos acompañado si les parece 12 a 30 mañana nos reencontramos a través de estas pantallas con toda la información que pasen ustedes muy bien y muchas gracias muchas gracias